El Gobierno Regional de Lima culminó la construcción del local comunal de Guaros en la provincia de Canta, considerado de interés prioritario para los pobladores de la jurisdicción. En este sentido hay que mencionar que el Gobierno Regional viene llevando a cabo obras, obras que ya en algunos casos están terminadas. En el caso, por ejemplo, de la comunidad campesina de Guaros, se ha construido un local comunal con una inversión de 1.300.000 soles, local que está pendiente por inaugurar. Es el único local en la provincia de Canta que goza con toda una infraestructura nueva, moderna, y esperemos que muy pronto se esté coordinando a fin de su inauguración. La inversión comprende las obras civiles del primer piso con ambientes de cocina, sala de reuniones y servicios higiénicos, sótano para almacén, escaleras y techado de dos aguas, con cobertura de ternit tipo teja, resistente a la lluvia. El ambiente beneficia a centenares de comuneros, quienes promoverán en este lugar el desarrollo sociocultural de su jurisdicción. El presupuesto asignado fue superior al 1.340.000 soles. Por su parte, el consejero regional por esta provincia, Aníbal Ramón Rufner, resaltó la labor concertada en la priorización de obras en esta parte altoandina, mediante mesas de trabajo, junto al gobernador regional Nelson Chuy Mejía, quien está cumpliendo con hacerla realidad.